Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las rapiditas del día de hoy. Vamos a preparar una receta bien sencilla, deliciosa, que nunca debe de faltar ni falta en nuestra cocina mexicana, que es una salsa roja asada molcajeteada. Así que manos a la obra. Esto para una carnita, para un taquito, para unas tostaditas, delicioso. ¿Qué necesitamos? Un tomate rojo grande, dos dientes de ajo y siete chiles cuaresmeños rojos o como les llaman también allá los de Gringolandia, chiles, ¿cómo le llaman a estos chiles? Ay, díganme, ya se me olvidó la falta de costumbre. Chiles jalapeños le llaman, chiles jalapeños. Entonces, nada, lo que vamos a hacer es poner, a calentar nuestro comal y ahí vamos a poner nuestros chiles, nuestros ajos y nuestros tomates. Vamos a necesitar la mitad o un cuarto de cebolla picada finamente, cilantro picado finamente y sal de grana. Nada más. Yo ya me adelanté, ya tengo acá mis chiles y mi tomate asado. Vamos a tomarlos, no sé dónde dejaron mis pinzas y vamos a empezar, vamos a apagarle, vamos a empezar con nuestros ajitos. Miren qué belleza los ajos asados. Ya están quemados, ya están quemados, tostados, asados. Ahí está, vamos a poner nuestros dos ajos y vamos a poner sal, sal de grano tengo yo. Ahí está. Y vamos a molcajetear nuestros ajos. Qué rico, el sabor inmediatamente, el olor del ajo asado es fantástico. Ahí está. Y es muy rápido aparte. Y ahora vámonos con nuestro tomate rojo, igual, miren qué belleza. Ya está asado. Así con toda la piel, no se lo vayan a quitar. Miren, todo asadito, lo ponemos. Esta salsera es la que me regaló mi amiga Concepción de Allada, de Guadalajara. Besos Concepción preciosa. Hoy vamos a estrenar, vamos a poner ahí nuestra salsa. Y ahí está, miren qué rápido es. Uy, qué rico. Qué delicia. No, de verdad, cómo es diferente una salsa asada, a una salsa cruda, a una salsa hervida. El sabor es totalmente distinto. Ahí está. Y ahora nos vamos a ir con nuestros chiles guaresmeños o jalapeños. Miren cómo quedan asaditos. ¿Me dan cuenta? Riquísimos. Vamos a poner, empezar a poner de uno en uno. Cuidado que no brinque, luego brinca. Y es nuestra salsa asada roja. Vámonos con otro. Uy, esto para unos nopalitos, una carnita asada, una longanisita asada también. Qué rico, oigan. Uy, el olor pica, eh. Salieron picocitos estos chiles. Me encantan las salsas rojas de chiles cuaresmeños. Qué delicia. Quiero mandar saludos. Estoy estrenando este mandil que me regaló mi amigo querido César Paredes, que aparte era nuestro editor y nuestro camarógrafo de Viernes de Mandil. Le mando un abrazo. Muchas gracias por mi mandil. César, saludos hasta allá, hasta, no sé si ya estés en Puerto Rico o estés todavía ya en Georgia, Atlanta. Pero bueno, saludos hasta allá y espero que regreses pronto, oye. Este, ya se vienen los cumpleaños de enero. ¿Quién cumple en enero? Mi madrinita hermosa, Gaby Tacharín, Tacharín, este, cumple ella en enero. Patty también de Tepic cumple en enero. Así que ya saben, mándenme sus fechas de cumpleaños. Luego pienso que no me quieren mandar para que no, este, nos inviten, verdad, a la pachanga. Pero no, no pasa nada, aunque no nos inviten. Díganme, por favor, para felicitarlos. Ok. Ay, qué delicia. Si les queda su salsa muy, este, seca, muy apretada, póngale un poquito de agua. No, este, el jitomate del tomate. Este, rojo, jitomate, este, tiene mucha agua. Entonces, yo nada más le puse uno. Le pueden poner ustedes los que quieran. Este, si no les gusta muy picoso, pues ponen menos chiles, ponen más tomates rojos, jitomates rojos. Y listo, ¿no? Perfecto. Ahí está. Vamos a ver, miren qué rica, ya vieron qué rica es y qué fácil. Ahí está ya. Vamos a dejar este, que ya no nos sirve. Miren qué delicia. Vamos a probar, a ver qué tal está de sal. ¡Wow! Ahorita van a ver qué salsa. Está picosa y si le falta un poco de sal. Vamos a poner un poquito de sal, de grano y como está medio apretadita le voy a poner yo un cuarto de vaso tequilero de agüita. Que es muy poca. Eso para que esté, esté media flojita nuestra salsa. ¡Ay qué rica! Está picosa. Ya que tenemos nuestros, nuestro jitomate y nuestros chiles ya estén maltajados. Vamos a ponerle la cebolla, listo, y nuestro cilantro. No hombre, y esto es un buen pretexto para comernos esta salsita porque para que amarre nos vamos a echar un vasito de tequilero. Pero al fin ya es jueves, ¿ves? ¿No? Y ahí está lista nuestra salsa de tomate asado. Háganlo. Espero que les guste. Se las voy a enseñar ahora. ¡Uh! ¡Qué delicia! ¡Qué rica! Puse esto yo para que no me maltratara mi molcajete. La mesa. Miren qué rica. Se las voy a enseñar. Y si no, ahorita la ponemos aquí en nuestra salsera. Acompáñenla con unas tostaditas. La probamos de una vez. Vamos a probarla. Voy a romper un pedazo de totopo de tostada. ¡Uy! Miren qué rica. Con nuestro chile asado y tomate asado. ¡Mmm! ¡Mmm! De 10. ¡Pica! ¡Pica! ¡Mmm! 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 ¡Riquísima! Miren qué rica quedó nuestra salsa. Salsa de tomate rojo asada. Salsa de tomate rojo asada y chiles rojos. Háganla. ¡Háganla! ¡Háganla! Les va a encantar. ¡Feliz jueves! Nos vemos mañana. No se olviden en el en vivo a las 8 de la noche. ¡Los quiero! ¡Mmm! ¡Gracias! No se olviden en el en vivo a las 10 de la noche.